Todo lo que necesitas saber sobre la Ryder Cup 2010 está en su página web www.rydercup.com Aquí puedes encontrar las últimas noticias de uno de los torneos más prestigiosos del mundo y que este año se celebra en el campo galés del Celtic Mainor. En esta web se muestran todos los detalles que un buen aficionado al golf debe saber sobre el campo, los pares de cada hoyo, la distancia, además de algunas pistas sobre cómo jugarlo. Y por supuesto, una completa información sobre cada jugador, sus tarjetas, los puntos obtenidos en pasadas ediciones de la Ryder, sus récords, así como las victorias en otros torneos ganados. La historia de la Ryder Cup es otra de las secciones donde se puede recordar todas sus sedes. Desde la primera en 1927, que tuvo lugar en Worcester, Massachusetts, y las puntuaciones que cada jugador consiguió entonces. Resultan sorprendentes las primeras fotografías. Aquí vemos al equipo británico cruzando el Atlántico para enfrentarse a los americanos. Los récords más sonados también están recogidos aquí, como el de Severiano Ballesteros, que consiguió 22 puntos y medio en 8 Ryder y 37 partidos. O este otro, el de los jugadores que más puntos han conseguido porcentualmente en tan solo 3 Ryder, que son Sergio García y José María Olazabal. Las imágenes siempre nos refrescan la memoria, y las mejores están aquí, como el grito de alegría de Sergio García cuando en la Ryder del 2008 metió este pad. ¡Vamos! A pesar de que la victoria final se la llevaran los americanos. También se puede acceder a las redes sociales y hacerse fan de la Ryder. Es muy fácil convertirse en uno de sus más de mil amigos y también hacer equipo en la web.